The Flash cambió la línea de tiempo y acercó la próxima crisis del arroverso. Flash desaparece en medio de la crisis. April 25 del 2024 Los finales de temporada de las series de DC y CW siguen preparando el camino para el evento que adaptará crisis en tierras infinitas. The Flash terminó su quinta temporada, sin embargo, con miras al próximo crossover del arroverso, la serie The Flash se despidió con varias interrogantes. Explicaciones y promesas que lamentablemente tendrán que esperar hasta el nuevo ciclo que ya fue confirmado por CW. Un escenario donde evidentemente los indicios más interesantes apuntan a la adaptación de crisis en tierras infinitas. Voy a hablar con spoilers sobre The Flash a continuación. La quinta temporada de Flash volvió a poner en un sitio muy importante a Yobar Tom, presentando al malvado Flash reverso encarcelado en 2049 como una especie de profesor de super velocidad para Nora Allen. No obstante, como Barry lo advirtió en varias oportunidades, lo único que le importa realmente a Tom es el mismo y toda su colaboración con Nora para detener a Cicada y entre comillas salvar a Flash de su inminente desaparición en una futura crisis apuntaba a un objetivo que solo beneficiaría directamente a Flash reverso. En este sentido, el plan de Tom finalmente se revela en el último episodio de la quinta temporada titulado Legacy, donde Flash reverso queda libre en el futuro cuando Barry envía la daga de Cicada a otra dimensión. Todo gracias a que aquel artefacto capaz de quitar los poderes mentahumanos era lo único que lo mantenía encarcelado. Pero para la mala fortuna de Tom, Flash y su equipo se dieron cuenta de su plan antes de concertarlo. Por lo que cuando no quedó otra opción más que desaparecer la daga para derrotar a Cicada a dos, Nora y Barry no tardaron en viajar al futuro para detener inmediatamente al malvado velocista. Luego de las clásicas confrontaciones se comienza a desarrollar un evento que será clave para el futuro del arroverso. Cuando Nora se dispone a matar a Tom con la fuerza de velocidad negativa, la hija de Iris y Barry comienza a sentirse extraña. Ante lo que en vista del inusual efecto que se manifiesta en sus manos, Flash reverso explica que una línea de tiempo temporal se está cimentando. Y dicha continuidad fue creada cuando Flash destruyó la daga de Cicada, algo que no había ocurrido anteriormente. Por supuesto, el primer cambio de esta línea temporal empieza a manifestarse en Nora West Allen, quien comienza a desaparecer ante la mirada de sus padres. Y luego de un intento por salvarse a través de la fuerza de velocidad negativa, finalmente acepta su destino. Obviamente la desaparición de Nora de la línea temporal pudiera implicar varias cosas. Sin embargo, el trasfondo de su partida queda claro al final del episodio. Resulta que de alguna forma la destrucción de la daga de Cicada adelantó la llegada de la inminente crisis al arroverso. Recuerden que el periódico del futuro de la bóveda del tiempo indicaba que este evento y la desaparición de Flash ocurrían en 2024. No obstante, Legacy concluye mostrando que en esta nueva línea temporal de la crisis en tierras infinitas llegará en 2019. Por supuesto, esto no solo aclara la muerte de Oliver Queen revelada en el último episodio de Flecha. Ya que cuando Oliver decide vivir su vida apartado de su ciudad y estar con su esposa y su recién nacida hija, aparece el monitor y le dice que es hora y revela que él morirá y que aparentemente él será la clave durante esta crisis para poder salvar las diferentes tierras. Y volviendo con la serie de Flash, se plantea que Nora dejó de existir porque sus padres desaparecieron antes de que ella fuera concebida. En ese escenario, todavía hay varias interrogantes de lo que implicará la adaptación de crisis en tierras infinitas para el arroverso. Pero las palabras de Flash reverso dan a entender que este cambio en la línea temporal y por ende la desaparición adelantada de Flash siempre fue uno de sus objetivos. De hecho, el villano se despide del héroe prometiendo un reencuentro en la crisis y en el texto del periódico indica que él será el enemigo que combatirá Batwoman, Flecha Verde, Supergirl y Quad Canary cuando desaparezca el velocista Escarlata. Recuerda, mi hermoso amor, siempre recuerda, te amo, siempre lo haré. Pero como dice Tom, la línea de tiempo es maleable. Todavía no hay una fecha de estreno para la sexta temporada de Flash ni para la octava temporada de Arrow. Pero hay que ver cómo comienzan las nuevas temporadas, siendo que no se introduzcan directamente la crisis o solo nos darán guiños hasta el día del crossover. Ya que si es así, sería algo raro de que el monitor ya se haya llevado a Oliver. Pero aún falta tiempo para estas nuevas temporadas que deberían escenarse antes de fin de año. Y recuerden, que los finales de temporada de Supergirl y Legend of Tomorrow están próximos a llegar. El saludo de este video es para Jonathan Javier por haber comentado el video anterior. Síganme en mis redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!